Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Fidel Albiac y Rocío Carrasco, protagonista sorpresa de la fiesta más familiar de Alba Carrillo. La pareja ha protagonizado un inesperado vídeo, coincidiendo con una fecha más que señalada para Alba Carrillo y su madre. Fidel Albiac ha reaparecido coincidiendo con una fecha muy especial, el cumpleaños de Lucía Pariente. Ha sido la hija de esta, Alba Carrillo, la responsable de dar cuenta de este feliz encuentro. La ex colaboradora de Medieset ha compartido un vídeo en su Instagram, donde suma cerca de 765.000 seguidores, en el que se ve a la pareja de Rocío Carrasco llevándole la tarta a la homenajeada. Muy entregado a la tarea que le han encomendado, Fidel interpreta el cumpleaños feliz a todo pleno pulmón. Esto mientras recorre el lugar donde se han reunido para celebrar el aniversario de la cumpleañera. Tras este bonito momento, no ha dudado en plantarle un beso en la frente a Lucía Pariente, visiblemente emocionada. En el citado vídeo también aparece Rocío Carrasco de espaldas, luciendo una vistosa chaqueta de color naranja. Todo parece indicar que el grupo de amigos se encontraba en una carpa anexa, a las instalaciones donde se graba Celebrity Backoff. Hasta ahí se han trasladado la madre de Alba Carrillo y Fidel Albiac para celebrar este importante día. Recordemos que tanto Alba como la hija de Rocío Jurado son dos de las flamantes concursantes, de la primera edición de este programa culinario de televisión española. Una versión pastelera de Masterchef Celebrity en el que deben demostrar sus dotes creando dulces y postres. Junto a ellas, también participan otros rostros muy famosos como Terelu Campos, Ana Boyer y Julio Iglesias Jr., Blascanto o Pablo Puyol. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.